Nos proponemos ponernos al día en esta materia y el primer paso lo damos esta mañana con mi decisión de levantar el veto impuesto a la ley 15.990. Y lo hago precisamente sobre esta mesa, en la que hace más de 70 años se firmaron las garantías sociales, que fueron el primer paso para construir una Costa Rica más justa, más democrática, más inclusiva. El proceso que ha seguido la elaboración de esta ley es extraordinario. Las muchas manos que con extrema firmeza y dedicación tejieron este texto reeditan lo actuado en los años 40, cuando empresarios, trabajadores, clase política e iglesia católica estamparon por siempre en el alma nacional las garantías sociales. En este caso, me refiero a diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa quienes aprobaron en el 2012 por unanimidad esta ley en dos debates legislativos. Representantes de la Organización Internacional del Trabajo, magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala Segunda, juezas y jueces de trabajo, funcionarios del Ministerio de Trabajo, representantes de cámaras patronales y representantes del sector sindical.